Escuchas el show de Luigny Corporan por Mix 104.5 FM Malo dice, recuerdo que inicialmente esto fue los dueños del circo que le pusieron este apodo Y es Jen, hay un video, un cortecito que publicó reconocidos Y ha estado rodando, tiene dos días rodando Donde se ve Jen en un video bailando, fabuloso, espectacular Cada día más chiquita la pobre En una discoteca y ayer ya como que explotó por la cantidad de gente que lo ha compartido Y obviamente es porque cuando tú comparas el video con las fotografías que ella subió a su cuenta de Instagram ¿Qué estaba haciendo? Bailando Pero bailando desde su asiento, no con nadie ni con ninguna pared Pero el tema no es el baile, el tema es que ahí se vio La realidad de Jen Natural no se vio con el Photoshop porque las videos no se le hacen Tiene un cuerpazo Bueno sí, de que tiene cuerpazo Yo no sé cómo esa mujer se pone filtro con ese cuerpazo O sea, disculpando, Jen tiene un cuerpazo Pero es lo que no encontramos extraños de ella Porque Jen es una mujer espectacular, una mujer con presencia que donde quiera que llegue la ven Y yo no sé cuál es el deseo de ella abusar Tiene piernotas A mí que eso Jen lo hace ya para curarse Sí, porque ella se pone la cabeza chiquita, las manos chiquitas Ella se estrecha toda Y una mujer chiquita entonces Sí, yo no entiendo por qué la gente la viraliza Nuevamente Porque es que ya nosotros estamos acostumbrados a ver a Jen de esa manera Y todos sabemos que Jen lo subió a su Instagram Ayer ella se rebosó de odio Claro, porque ella es descarada No, 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 ella no siempre lo subió así Lo que pasa es que ella ayer no aguantó la presión mediática al Whitney porque el video se hizo viral Y ella decidió en su Instagram decir y poner los demás videos que faltaban porque ella dijo que subían los peores Pero yo creo que lo que ella subió estaban peores Exacto, pero yo creo que hay otro video donde ella se ve peor en reconocidos mismos chicos Pero léame el caption de lo que ella publicó para yo Mira, a ver, ya esto lo tienes ahí Estaba ahí mismo el caption Había muchísimos videos, pero claro que van a escoger el que peor me veo para acabarme y subirme Estoy clara que hay que hablar de mi diario Al final con Photoshop, gorda, como les dé su gana de decirme Les genero números, reproducciones y comentarios Agradezcan, así como yo le agradezco tenerme pendiente diario Ah, y tranquilos, que hace tiempo que tengo todo para ponerme el balón Para operarme o para lo que me dé la gana El caso es cuando yo quiera También la app, eso viene por ahí, filtros y todos sus derivados Yo creo que ella quiso dejar ahí que ella está trabajando en una aplicación de filtros En una aplicación para filtros Aparentemente sí, y qué bueno que por lo menos le va a sacar ese provecho O se va a meter a hacer otras cosas que simplemente beber botellas en discotecas No, pero ella no se la discoteca, ella es a la gente, Richard Sí, pero tú sabes que no solamente eso, Yarexa Ella puso esas historias el día de ayer Pero tiene mucha razón en algo, y se lo voy a decir a ustedes ahora Aunque no le guste lo que yo diga Dime, Yarexa Ella hizo otra historia exactamente Ese es el error de muchos de ustedes Que le hace pensar que por yo editar mis fotos es que no me acepto Porque una seguidora le puso en el comentario No es para el Photoshop y su supuesta felicidad Es la falta de aceptación Ella es bonita y debe mostrarse como es Entonces ahí estaba respondiendo esto Dijo, qué clase de barrabasada es esa Qué tiene que ver una edición con la aceptación y con el autoestima Nada, yo siempre he editado mis fotos Siendo flaca, gorda o como sea Siempre subo mis fotos bonitas Porque me gusta Hartan con lo mismo Dejen de azararme con mi peso Que yo sé que lo que hice Que debo bajar Pero cuando me dé mi mal Pero es que lo de ella Lo de ella yo siento Que no lo va a hacer por la presión de ninguna gente Es que yo siento que su peso no es porque ella sea comelona Ni tragona, ni fiona Su peso para mí es por una cuestión de que ese es su organismo Porque si tú te fijas y comparas a la patrona Que es hermana de ella, de padre Yo creo que son iguales No me mire así Que tú sabes muy bien que son igualitas las dos No Son igualitas las dos en términos de peso De la contextura física Es muy difícil bajar de peso Y ellas no son mujeres de rebajar Porque la patrona, mi amor Cada vez que se mete al quirófano Sale peor Ella tiene Lo que yo entiendo Yo viendo ya el juego desde las gradas Es que Jen tiene que tener algún tipo de problema de metabolismo Porque nadie O de tiroides Nadie está gordo porque quiere estar gordo, señores Pero me salta suspicacia eso que Jen dice Que ella no tiene problema de autoestima Y Jen sabe lo muchísimo que la quiero y la aprecio Pero lamentable el caso Eso no es lo que se nota Porque una cosa es tú ponerte un poquito de filtro Y arreglarte un poquito el cuerpo Y otra muy diferente A transformarte en una persona que tú no eres De hecho yo no me gusta darle like a las fotos de Jen Porque siento que no le estoy dando el like A la real En serio Es un sentimiento real Que siento que no la estoy viendo a ella Y yo conozco a Jen en persona Y es una mujer bella Espectacular Y entiendo que yo no Ella no necesita esa vaina No, porque un día tú puedes hacer una foto Fogón Y tú puedes, qué sé yo Hacerle todas esas cuestiones Truquearla como lo hacemos todas Un día Pero todas las imágenes Habida así por haber de Jen Quesada Dentro de su Instagram Que es de ella Por si acaso alguien me dice lo contrario Cuando acaben me aviso Puede hacer lo que le dé la gana Yo lo que creo que ella necesita ser Aceptarse Y amarse Tú ves una foto de Jen Y luego ves el video Y tú dices Coño, qué fuerte Qué fuerte Coño, qué fuerte Lo que pasa es que justamente la gente Se sorprende por el tema De que las fotos están muy, muy, muy editadas Pero ella es una mujer Lili, tú no tienes que hablar Tranquilo Yo voy a decir lo que Habla de que genera los números Yo voy a hablar lo que tú vas a decir Dime Que ella genera los numeritos Sí Claro Claro Por eso estamos hablando de ella Porque si no generara numeritos No habláramos de ella Dale Tienes razón en que ella es la de los números Tienes razón en que hay que hablar de ella Es cierto Y tiene razón en parte De que no es un tema de aceptación Porque ella tiene su cuarto Para hacerse lo que ella quiera A veces no le dije Le dije al inicio Le dije al inicio Que para mí Jen Quesada Simplemente está curándose Y sacándole partida No Pero de ella no hablamos todos los días Porque nosotros tenemos Ella y la patrona Ella y la patrona Se están operando mal Te voy a decir algo Ellas se están operando mal Tú sabes qué va a decir La doctora May Fénix El tema de la aceptación ¿Tú sabes qué lo va a decir? Lo va a decir Mira esto No Dime si no hay aceptación Pero en la posición también El tema de la aceptación lo dirá Ella se parece a Gloria La de Madagascar No permiso El tema de la aceptación Ella con el tiempo Se dará cuenta Si realmente ella se acepta En este momento Cuando ella esté ya bien Que se sienta bien con ella Ella ahí reflexionará Y dice No realmente yo no me sentía Eso hay que esperar con el tiempo Quizás realmente no es un tema De aceptación Y ella le está sacando beneficio Pero gracias a Dios Que genera los números Que la gente quiere hablar de ella Que hay que hablar de ella Porque también Eso es lo que ha hecho Que la quieran como host En tantos días Y no todos los días hablábamos de ella Ella tiene Richard De verdad De verdad Tomarlo en serio Ella y su hermana No se operen tanto Porque están gastando mucho dinero Y no tienen el performance Que quisieran tener Mi amor Es un consejo Como mis amigas Porque la quiero mucho Ahora yo te voy a una cosa Ella debe de variaticarse Ella tiene que variaticarse No Espérate Que yo no tengo que escribirle a nadie Por Whatsapp Porque este es mi trabajo Y le tengo que decir Ella tiene que variaticarse Las dos Y así se ponen flacas Y salen de eso Paloma si no debe escribir En privado Pero tú Estás diciendo Ella que le escribió en privado Yo te estoy diciendo Que ella no es Paloma Al monte Para escribir en privado Pero Jenny y yo Nos escribimos muchísimas cosas En privado Tú le has aconsejado Con el tema de Photoshop Muchísimas No con el Photoshop No porque ese es su gusto Yo no tengo que meterme En eso Y mira Aquí yo me voy a poner En la posición De las gorditas Y me incluyo Quizás porque lo vivo La gente también tiene que bajarle Con el tema De el peso Usted no le puede estar Metiendo presión a una gente Con que baje Con que rebaje Con que rebaje Porque el gordo sabe Que está gordo Y si el Mario de Jen Que la quiere así Mi amor Pero es que a Jen No se le está criticando Por ser gorda Es que es lo que ustedes hacen No mi amor A Jen no se le está criticando Por ser gorda Por ejemplo A mi punto Yo no la estoy criticando Por ser gorda A ella se le critica Y no yo Porque yo estoy aquí En mi posición de farandulera Y lo que yo tengo que hablar A Jen se le critica El exceso de Photoshop Que ella usa en sus fotos Y que la gente no la reconoce Y púntate Y ella está diciendo Van a decir Que la gente no la reconoce Mi amor No la gente no la reconoce Me pasó Él no la reconoció Me pasó Estaba en el aeropuerto Cuando yo iba para Luis Vargas Hace como dos meses Y ella me saludó Y tú la viste Y tú no sabías que era Jen Después a lo mucho Tuve que reaccionar que era Jen Tú sabes por qué la gente Tuve que reaccionar que era Jen Por la diferencia Me lo juras Te lo juro Lindurita Ya yo te he dicho Por qué la gente está escandalizada Esto no es tema Al contrario No, no, no Pero a mí lo del peso No me molesta En lo absoluto Porque ella es Esa es su realidad Y tiene que cargar con ella Yo nunca le he dicho a ella gorda Ni me interesa Yo lo que siempre he criticado El exceso de Photoshop De una mujer Que se ve muy bien De una mujer aparente De una mujer profesional De una mujer que donde llega Hay que verla Y que cuando tú miras Sus redes sociales Lamentablemente Como una cosa Que tú te puedas quitar Ciertas cositas En redes sociales En el Photoshop Pero conchole Ponerte la cabeza chiquita Ponerte la mano chiquita No parece ella No parece ella La opción diferente Para escuchar en la mañana Sin poses Y con estilo propio En vivo de 7 a 9 Con el show De Luini Corporal El show De Luini Corporal La para de las emisoras Mi 104 Chico